Estamos de vuelta en este operativo especial que hemos habilitado luego de la presentación del presidente de la república de la ley antibloqueo para defender a nuestra hermosa Venezuela de lo que ha sido la peor agresión imperial. Ya hemos revisado los testimonios, la génesis exactamente del bloqueo desde el 9 de marzo hasta nuestros días, todo lo que lamentablemente ha hecho la derecha nacional y el imperialismo norteamericano para arremeter contra lo más valioso que es la calidad de vida del pueblo venezolano. Esa que se había edificado en tiempos de Hugo Chávez y los primeros años del presidente Nicolás Maduro Moros, pero que la conspiración internacional, que la doctrina del cambio de régimen obligó a todas y cada una de las medidas que se han adoptado en los últimos años, pero a pesar de ello se ha hecho un esfuerzo titánico para proteger a nuestro pueblo. Un pueblo que hoy se expresa en redes sociales con la etiqueta Unidad Patriota Ante el Bloqueo. Unidad Patriota Ante el Bloqueo es la etiqueta que vamos a estar ahora mismo promoviendo en redes sociales para que ustedes participen. Y con esta etiqueta vamos de inmediato a revisar en nuestra pantalla interactiva qué dice la gente acerca de la ley antibloqueo. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro, el imperio jamás ha tolerado que Venezuela exista un estado social de derecho y justicia, una democracia verdaderamente participativa y protagónica. Está exactamente el desarrollo de esta importante información y la presentación el día de hoy de la ley antibloqueo. También nos escriben, Unidad Patriota Ante el Bloqueo, Venezuela defiende su derecho a la autodeterminación resistiendo en unidad patriótica. El bloqueo, nuestra respuesta es apoyar los procesos sociales, económicos y políticos en pleno uso de nuestra soberanía en paz. Quédate en casa y protege a tu familia. Es el mensaje en las redes sociales del apoyo irrestricto de la población venezolana a este esquema ahora jurídico de la ley antibloqueo. Tenemos más, por un mundo pluripolar, multicéntrico, consciente y ecologista, Unidad Patriota Ante el Bloqueo. Es exactamente uno de los amparos, el jefe de Estado lo reivindicó hoy. Ese plan de la patria que ha sido electo en tres oportunidades, 7 de octubre 2012 con Hugo Chávez, 14 de abril 2013 con Nicolás Maduro y ratificado el 20 de mayo del 2018. Y ahora tenemos unas láminas que son más que interesantes en torno a lo que exactamente ha vivido Venezuela en los últimos años. Se presentaron estadísticas y lo dijo el dignatario venezolano que él nunca había querido develar tomando en cuenta la enorme agresión económica, financiera, el bloqueo sin precedentes al cual ha sido víctima la República Bolivariana de Venezuela. Esta es la lámina exactamente que es una recopilación que ha hecho la vicepresidenta sectorial de planificación y los diferentes ministerios adscritos. Vean esto, Venezuela, ingreso en divisas desde entes públicos al Banco Central de Venezuela. En millones de dólares está expresada cada una de estas barras. De igual manera, esto está desde el año 2005 hasta el año 2020. Vean la línea, 2005, año 2020. Y vamos a comenzar exactamente cuando fue la elección del presidente Nicolás Maduro Moros en el año 2013, exactamente un 14 de abril. Era el ingreso en millones de 56.609, fue el ingreso anual ese año. Y de inmediato vean la caída, un descalabro tremendo económico propiciado por las sanciones y el modelo golpista que desde la Casa Blanca han evidenciado sin ningún tipo de pudor contra Venezuela. Cayó a 39.639 en el año 2014, además de la agresión en las calles con la salida, con la guarimba terrorista, la caída estrepitosa después del crudo en el año 2015. Aquí comenzó el frackling, exactamente, una caída del 99%. Fueron 13.538 millones de dólares lo que ingresó a la República en el año 2015. Después cayó a menos del 20% del expresado anteriormente. 2006, 5.998 millones de dólares ingresaron a la República exactamente por entes públicos del Banco Central de Venezuela. En 2017, 6.017 millones. En el año 2018, 4.826. En el año 2019, 2.500 millones de dólares nada más ingresaron. Y saquen acá la cuenta de una caída del 99%. Lo que ingresó el año pasado fueron 2.500 millones de dólares en 2019. Lo que ingresó en el primer año de gobierno el presidente Nicolás Maduro Moros, 56.000 millones de dólares. De 56.000 a 2.500. Es decir, que dejamos de percibir 53.000 millones de dólares nada más por concepto de lo que ingresa en los entes públicos al Banco Central de Venezuela. Y en este año 2020, al 28 de septiembre, vean la caída. Ya han transcurrido nueve meses y apenas han ingresado 477 millones de dólares. De 56.000 a casi 500 millones. Ese es el descalabro económico lamentable propiciado por todo lo que ha sido el esquema de bloqueos y de sanciones. Pero continuamos. Hay más. Exactamente ahora lo vamos a vincular esto con algunos mensajes en redes sociales. Es tiempo de inventar sin errar. Es tiempo de nuestros innovadores. Y vamos a levantar esto en unidad patriota ante el bloqueo. Apoyemos esta propuesta de antibloqueo. Esto lo escribe Infocentro Carabobo y fue una de las expresiones del jefe de Estado en esa premisa robinsoniana. O inventamos, erramos, pero en este caso modificada. Tenemos que inventar, pero sin margen de error. Avanzamos. Hay más mensajes en la plataforma digital. El bloqueo es una política de Estado y debe ser respondida con acciones y herramientas de Estado que estén a la altura de la gravedad del problema. Una de las expresiones que justifica la promoción de la ley, tomando en cuenta que estamos viviendo tiempos excepcionales. Y en tiempos excepcionales no se pueden tomar actitudes ni políticas convencionales. Todo lo contrario. Deben ser del mismo modo. Si las políticas de agresión, de bloqueo, de sanciones son de Estado, asumidas por el bipartidismo y justificadas en el Congreso de Estados Unidos, porque Venezuela va a seguir aplicando lo que en un momento determinado le dio resultados, pero que lamentablemente desde el año 2015 hasta nuestros días no ha sido tan auspicioso, tomando en cuenta la agresión multiforme a la que ha sido víctima. La unidad es lo que caracteriza a esta revolución. Sigamos así y venceremos este bloqueo. Unidad patriota ante el bloqueo. Ahí está la respuesta al presidente de la República. Ahora vamos a regresar a las láminas. Hablábamos del ingreso. 56 mil millones en el año 2013 ingresaron por concepto de entes públicos del Banco Central de Venezuela. Este año menos de 500. Esa es la caída de más del 99% en los recursos. Vamos a ver. ¿Qué es la ley antibloqueo? Para quien se pregunta en casa, preste mucha atención. Acá está la definición. Marco normativo, especial y temporal. Durará lo que dure el bloqueo y las sanciones. Medidas coercitivas unilaterales. Contra el pueblo venezolano. Es bien importante. Es una ley que marca un rumbo y va a cesar cuando las condiciones así lo ameriten. Es decir, estamos en tiempos de guerra y es aprobada por la plenipotenciaria, entregada al presidente de la República y va a regir hasta que se vence el bloqueo o hasta que cesen las hostilidades. En segundo lugar, doctará al Estado de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir los efectos y el impacto de las sanciones. Las medidas coercitivas contra Venezuela son las herramientas que ha dicho el jefe de Estado que son necesarias. Que es la renovación de las instituciones, del marco jurídico, del marco económico que rige nuestra República, que hace falta adaptarlas. Y para ello una ley constitucional. Este concepto es bien importante porque para derogarla o cambiarla hace falta convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Las leyes constituyentes no pueden normarse o no pueden regirse de otra manera a lo que está establecido en su texto hasta que no se convoque a una nueva plenipotenciaria. Es el carácter más alto, el rango más elevado que tienen las leyes en Venezuela. Protegerá a la población venezolana de las sanciones y medidas coercitivas, restricciones y otras amenazas dictadas por otro Estado o grupo de Estados. O por organizaciones internacionales públicas o privadas cuyo impacto sobre el pueblo venezolano constituye crímenes de lesa humanidad. Esto es bien importante porque de amplitud no solamente son las agresiones de Estados Unidos. No solamente se está girando el foco hacia el norte del continente, sino que será sumado Europa, será sumado el Grupo de Lima, será sumado otras naciones de manera individual o grupal. Y para ello esta normativa de régimen legal que va a establecerse directamente en el antibloqueo le va a permitir a Venezuela blindar sus instituciones y su pueblo ante las arremetidas. Todas las ramas del poder público estarán sujetas a esta ley y deberán contribuir con su aplicación. Así como las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas en todo el territorio nacional. ¿Qué significa esto? Que no es una norma netamente del gobierno. Estamos hablando de un tema de Estado, por ello la prueba, la plenipotenciaria. Y todos los poderes están subordinados a ella, a la Asamblea Nacional Constituyente. Y esta ley constitucional antibloqueo va a permear a todo el Estado, desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Electoral, el Poder Moral Republicano y el Poder Judicial. Los cinco poderes públicos y todas las instituciones del Estado deberán regirse según lo que establezca en esta normativa. Continuamos. ¿Qué son exactamente las medidas sancionatorias? Que son llamadas sanciones, pero de manera de eufemismo, porque para nada son sanciones, son medidas coercitivas ilegales, son delitos de lesa humanidad. Pero acá hay una definición. La ley antibloqueo asume el concepto de Naciones Unidas en las medidas coercitivas unilaterales. Una MSU, medidas económicas, comerciales u otras medidas adoptadas por un Estado, grupo de Estado u organizaciones internacionales que actúan de manera unilateral para obligar a un cambio de política de otro Estado. O para presionar a individuos, grupos o entidades de los Estados seleccionados para influir en su curso de acción. Esto es bien importante, es la definición global y es exactamente lo que establece la Carta de las Naciones Unidas, que solamente el único ente en el mundo que puede emitir sanciones llamadas así, es exactamente el desarrollo del Consejo de Seguridad. Y tienen que estar de acuerdo todos sus integrantes, tanto los cinco miembros con derecho a veto, que son Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, como los demás Estados miembros. Y finalmente, la ley antibloqueo se ajusta plenamente al derecho internacional público y en especial al derecho al desarrollo. Esto es un aspecto fundamental, bien importante lo que es el desarrollo, sobre todo de este marco jurídico. Pero en este programa especial nos acompaña y tenemos el gusto al hilo telefónico del especialista en materia constitucional y además constituyente, lo acabamos de ver el doctor Hermán Escarra, quien está al hilo telefónico. Profesor, constituyente, muchísimas gracias por atender la llamada y me gustaría ahora que estamos analizando exactamente el marco jurídico, lo que va a establecer esta ley antibloqueo, su apreciación, comenzando exactamente con las condiciones que ha dicho el jefe de Estado. Hemos vivido una política de represión a través de la economía, a través de las sanciones, a través de las medidas coercitivas y el bloqueo y ahora el Estado venezolano va a aplicar políticas en tiempos de guerra. ¿Cuál es su apreciación acerca de esta identificación y el emprendimiento que tendrá ahora Venezuela con la aplicación, una vez aprobada por ustedes como constituyentes de esta ley? ¿Cuál es su apreciación acerca 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 de esta ley? El presidente citó al presidente Bush, que es donde comienza casualmente esta invertida. Luego el presidente Obama-Jussein, a Hussein Obama, que es el que produce el acto de gobierno o decreto de ellos, en virtud del cual nosotros, Venezuela, es una amenaza inicial y grave para la seguridad de los ciudadanos. Y bueno, que ahora entran elecciones, ahora en noviembre, el señor Trump ha dedicado parte importante, hay como 300 de los ciudadanos del gobierno de los Estados Unidos. A su gobierno de Venezuela me ha habido, en primer lugar, de su industria petrolera, para parte de ellos, de que entró más en crisis y que finalmente pueda ser doblada la voluntad del gobierno y el pueblo de Venezuela, lo que no han logrado. El otro aspecto es que ese cliente atacó a otras instituciones, el Banco Central de Venezuela, se embargó recientemente a unos buques que venían con gasolina, que ya había sido pagada por Venezuela y, no, no, una vez embargados, los Estados Unidos, pues, vendieron esa gastrícula sin devolver el dinero que Venezuela, al que Venezuela había hecho la transacción. En Londres se han robado nuestro oro, y, además, en cantidades muy importantes. Tenemos el tema de circo, así como hoy de muchas empresas, industrias, inversiones, en el continente americano, en Europa, en los propios Estados Unidos. El presidente planteó una serie de alternativas, uno de los capítulos va a ser el tema de los criptoactivos. Él habló de monedas en general, habló del petro, pero también habló de sistemas de intercambio, criptoactivos, pero en general. Eso habrá que estudiarlo con los técnicos, los especialistas en la materia, para perfeccionar la idea. En el orden técnico, la verdad es que la ley constitucional, ahora hablo como constitucionalista, lo que hace es desaplicar normas. Más que aplicar, está desaplicando normas para que se tenga la flexibilidad necesaria en materia de inversión extranjera, en materia de alianzas estratégicas, en materia de acuerdos con otros países, que quieran colaborar a la vez ganar y tener seguridad jurídica, entre otros tantos aspectos. Se está orientada a preservar, no solamente la moneda nacional, y mejorar su situación, y paridad con la vida, sino también mejorar nuestra situación, en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, con los servicios públicos, con la medicina. y todo aquello de lo que ha sido objeto Venezuela, de parte, el pueblo de Venezuela, de parte del gobierno de los Estados Unidos. se calcula, el presidente, situó allí unas entidades, por cierto, norteamericanas, unas entidades norteamericanas, pero también unas entidades norteamericanas, se calcula que tenemos un saldo dolorosísimo, de 40.000 víctimas, como producto de estos delitos, y de la comisión de estos hechos punibles, de los Estados Unidos, en relación a Venezuela, a su economía amplia, estructura económica, y, por supuesto, el asunto de los Estados Unidos, extremadamente, de la compañía. Con esa... con más... lo voy a explicar, lo voy a explicar, y el... los Estados Unidos han intervenido y seguir funcionando, sin pensar en el olor, en la situación verdaderamente grave de la inmensa mayoría de los mercados de la colina en términos de electricidad y por supuesto en términos también de la planificación económica. ¿Cómo ha hecho Venezuela? Bueno, ha tenido una conducción estratégica del presidente Maduro, muy acertada, sin lugar a dudas, pero también hay que reconocerlo así, una conducta heroica, disciplinada del pueblo de Venezuela, que es el que en realidad ha sufrido y enfrentado estos delitos que no vacilo en calificar el Estatuto de Roma, artículo 7, delitos de la violencia. Así es, doctor. Es importante también compartir sus apreciaciones con lo que son las láminas que nos ha hecho llegar el equipo de la vicepresidencia ejecutiva, con todo lo que ha sido el desarrollo también de la vicepresidencia de planificación. Ya definimos cuál es la ley, me gustaría también saber su apreciación acerca de lo siguiente que está expresado en la lámina. Vamos a verla de inmediato. Ya definimos cuáles son las medidas coercitivas, cuáles son los fines. Proteger al pueblo venezolano, mitigar los impactos, compensar los daños causados por el bloqueo y garantizar la vigencia de los derechos humanos. Además, se busca generar recursos a la nación, impulsar la economía productiva, proteger los activos y recursos del país y blindar la economía frente a los ataques y amenazas derivados de la aplicación de las sanciones y otras amenazas. Y en tercer tópico de los fines, afirmar la soberanía y libre autodeterminación del pueblo venezolano, del Estado y la patria venezolana, frente al intento de avasallarla y destruirla. Es decir, que va desde lo económico hasta, por supuesto, la soberanía política, social. También hay otras de las láminas que vamos a leer a continuación. ¿A dónde se dirigirán los recursos? Y es bien importante que el pueblo venezolano lo sepa y lo responde en cinco ítems. El primero, desarrollar sistemas compensatorios del salario o del ingreso real de los trabajadores y las trabajadoras. Este es un punto de honor y por ello está primero en la lista. Y lo dijo el dignatario venezolano. Lamentablemente, desde el año 2015, con todas las agresiones económicas, las medidas coercitivas, han tratado de pulverizar el salario venezolano, el poder adquisitivo, el ingreso del pueblo venezolano. Por ello, el primer objetivo de dirigir la inversión, de hacer la reestructuración, de adaptar las políticas nacionales en la economía, apunta al salario que va a permear directamente en toda la estructura, tanto pública como privada. En segundo lugar, financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos. Si no fuese por el sistema de misiones y grandes misiones, difícilmente Venezuela estaría ahora mismo en las condiciones de protección que ha colocado con el carnet de la patria, con hogares de la patria, con el sistema de misiones y grandes misiones, con el tema del apoyo al plan Chamba Juvenil que se convirtió en gran misión, con todos los elementos normativos como los comités locales de abastecimiento y producción. Todo lo que acabamos de mencionar ha nacido del año 2015 en adelante, para proteger al pueblo. Y con esta ley se va a blindar más herramientas fundamentales de exactamente protección social. También, recuperar la capacidad de proveer servicios públicos de calidad. Recuerden ustedes que el ataque al sistema eléctrico el año pasado, que ahora mismo la presión por el combustible de todos y cada uno de los ataques que se ha hecho al sistema hídrico nacional. Todo ello ha venido exactamente en una guerra multiforme, deteriorando los servicios públicos en Venezuela, que se han mantenido con un esfuerzo titánico, porque se ha reducido por completo el tema de las importaciones, por dos cosas fundamentales. Primero, la falta de recursos. Y en segundo lugar, si se tienen los recursos, ¿dónde lo compramos? ¿A quién se le compra? Porque están persiguiendo a todos los buques que vienen a traer mercancía a Venezuela. Y todas las empresas que reciben el dinero venezolano del pueblo para adquirir algún tipo de bien. Y este esquema busca recuperar la calidad de vida del venezolano. En cuarto lugar, impulsar la capacidad productiva nacional, sobre todo en las industrias estratégicas y la sustitución de importaciones, la innovación, ha dicho el dignatario venezolano. Con gran ingenio, con gran innovación, con gran capacidad, Venezuela ha enfrentado este reto. Y ahora va por más. Ahora, con una ley que lo ampara, va a sustituir las importaciones con producción local, como se ha hecho, pero de manera empírica. Ahora se tendrá un régimen jurídico, legal, un estatuto con carácter constituyente, constitucional, para de esta manera darles las herramientas al pueblo venezolano. Y finalmente, pero no menos importante, recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública. La primera misión creada por el presidente Nicolás Maduro en su segundo sexenio, exactamente el 30 de enero del 2019, fue Venezuela Bella, para embellecer a nuestra hermosa patria. Se ha adaptado en tiempos de pandemia para que haga las desinfecciones, para que haga exactamente todas y cada una de las limpiezas estratégicas para prevenir al COVID-19. Son cinco herramientas fundamentales. Ya definimos la ley. Tenemos al constituyente en línea, Germán Escarra, presidente de esa comisión, exactamente, del régimen constitucional de la plenipotenciaria. Doctor, ya se ha explicado un poco con estas láminas cuál es el argumento. Pero me gustaría un análisis, no solamente en los jurídicos, sino también en la pertinencia política. Porque el presidente ha dicho, esta ley va a durar hasta que cesen las sanciones. Y ha dicho que la doctrina Monroe, históricamente, ha estado confrontado con la doctrina bolivariana y que existe una conspiración nacional e internacional contra la república. Es decir, no hay un proceso de resignación, ni mucho menos, sino simplemente se está reconociendo que el enemigo no va a cesar en sus intenciones de seguir agrediendo a la patria. En este sentido, según su experiencia, ¿cómo va a servir esta ley para en los próximos meses poder enfrentar agresiones que no van a cesar, que van a seguir inventando y reinventando fórmulas para agredir a Venezuela? Pero lo más importante, ¿cómo puede garantizársele a nuestro pueblo, ese al cual convocó hoy el presidente para votar el próximo 6 de diciembre, que esta herramienta jurídica va a ser un bastión fundamental en el próximo quinquenio? Bueno, la verdad es que sí va a ser un bastión fundamental para el próximo 5 de diciembre, entendiendo que vamos a un proceso de re-legitimación del poder legislativo nacional, el 6 de diciembre del año 9, esta mayoría de los elecciones no va a participar y va a votar por la paz, la soberanía y el desarrollo. Y esta propuesta, esta ley, que es una especie de ley marco, de ley paradigma, dicen otros, donde se impida esta ley va a abarcar no solamente un año, dos años, tres años, sino lo que sea necesario hasta que cefe la conducta del gobierno de los Estados Unidos. El presidente en este punto fue muy honesto y muy sincero, sobre todo porque hay quien se entusiasma con el señor Valle y hay quien se entusiasma con el señor Trump. Ellos obedecen y por detrás y por encima de ellos a un poder superior que es el sistema que no se entusiasma y no se entusiasma que no se entusiasma y no se entusiasma las estrategias. Eso trae por consecuencia la afirmación que con mucha contundencia dice el presidente y dice hasta que esto no termine esta ley pues irá avanzando. Una ley que en el orden técnico obedece al principio de los límites que le trae. Es decir, una situación extraordinaria debe normarse extraordinariamente dice la doctrina comparada en esta materia. Los puntos señalados son claves. El salario vital e integral y el servicio público. Esto es, por supuesto, de manera fundamental y la infraestructura misma y el mundo. a eso echamos el servicio del voto no solamente cuando es la transmisora sino que puede ser de la política. y todos tenemos la actividad. Gracias doctor Germán Escarra constituyente. Estamos conversando con ustedes exactamente en el desarrollo de esta temática muy importante ley antibloqueo histórico anótelo allí 29 de septiembre así como no olvidamos aquel 9 de marzo del año 2015 cuando se firmó el decreto infame para considerar a Venezuela una amenaza inusual extraordinaria también 29 de septiembre seis años en adelante va ahora Venezuela un nuevo camino hemos revisado algunas láminas algunos ítems para que usted conozca se preguntará la ley antibloqueo pero en esta altura para qué de qué va a servir ya le hemos explicado ampliamente y lo seguiremos haciendo para que mañana comience ese debate o esta misma noche en casa qué medidas incluye es importante ya vimos qué son qué propone qué alcance tiene y ahora hacia dónde va dirigida mecanismos financieros para restituir progresivamente el valor de las prestaciones sociales beneficios acumulados y ahorros obtenidos por los trabajadores algo que lamentablemente decía hoy el jefe de estado han dilapidado quienes han emprendido las campañas de guerra de persecución económica y de bloqueo la capacidad de ahorro de nuestro pueblo a pesar de que se han hecho diferentes emprendimientos de que se ha logrado con el criptoactivo con el tema del ahorro en oro de todas las herramientas que se han creado en su momento pero que lamentablemente han sido sobrepasadas por las sanciones y el bloqueo económico también medidas financieras y jurídicas para el resguardo y la protección de activos de la república ante las medidas coercitivas esto es un punto de honor recuerdan que tenemos exactamente mil millones de dólares en oro en el banco de Inglaterra y no lo quieren entregar eso ante la mampara lamentablemente de lo que es el golpe de estado como ese oro otras tantas instituciones tienen bienes venezolanos y hay que resguardarlos la ley de antibloqueo tiene la herramienta fundamental lo decía el dignatario venezolano esto lo hicieron venezolanos con gran especialización en materia del derecho internacional y de la protección frente a las agresiones de la república esos bienes que están en el extranjero que lamentablemente han sido hoy robados y que la república va a recuperar en un momento determinado van a ser protegidos por esta ley de forma estratégica gestión dinámica y estratégica de activos y de pasivos de la república para incrementar el flujo de divisas en el país fundamental un país netamente petrolero se implosionó la industria nacional se bloqueó petróleo de Venezuela hay diversidad de importaciones gracias a la agenda económica bolivariana pero es fundamental esto para la dinámica nueva sobre todo en este caso particular de dos grandes episodios que ha tenido el petróleo de disminución y que le ha afectado tremendamente a Venezuela además del bloqueo que fue el episodio 2016-2017 con el Franklin impulsado por Estados Unidos que llevó los precios de 80 dólares prácticamente a menos de 20 y que duraron así durante 22 meses hasta el acuerdo OPEP y no OPEP y en este año 2020 por la pandemia que llegaron a cero por primera vez en su historia estaban a pérdida todas y cada una de las naciones que producen petróleo y sin embargo se ha remontado gracias al acuerdo alcanzado de OPEP y no OPEP en medio exactamente de grandes dificultades medidas para estimular la participación del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional incluyendo garantías para la inversión productiva ¿qué sucede? que cuando hay alguna empresa transnacional que quiere invertir en Venezuela cuando van a las calificadoras de riesgo estas son las empresas que dicen si es positivo si es bueno invertir en tal cual país estamos hablando de inversiones milmillonarias esas calificadoras de riesgo han puesto en saldo rojo a Venezuela es decir que cualquier empresa que quiere invertir en Venezuela cuando va a una consultora de riesgo le dice no, no inviertas en Venezuela porque no hay garantías ¿qué sucede? que esta ley le va a permitir a esas transnacionales esas empresas que vienen a invertir en Venezuela que si tengan todas y cada una de las garantías legales económicas políticas para su desarrollo del mismo modo potenciar capacidades productivas y generar recursos al país resguardando las provisiones constitucionales en áreas y sectores estratégicos es decir no es abrir nuestros recursos a diestra y siniestra no, todo lo contrario el respeto constitucional pero amparar exactamente a las inversiones internacionales inversiones nacionales trabajar con el sector privado importante en un momento determinado inclusive llegó a estar en contra recuerden los paros petroleros los paros económicos todas y cada una de las llamadas en un momento determinado a sabotear nuestra economía pero ahora se han dado cuenta de que lado está la legalidad de que lado está la cindéresis y lo más importante de que lado están las garantías legales y de derecho tanto nacional como internacional y finalmente plena estabilidad laboral y garantía del disfrute de sus derechos laborales y sociales para las trabajadoras de los sectores que participan en los proyectos desarrollados a partir de esta ley bien importante es la reestructuración y además tiene una génesis aquella ley firmada en 1 de mayo del año 2012 por Hugo Chávez a la cabeza que sin lugar a duda le permitió a nuestro país abrir el horizonte hacia un esquema como nunca antes visto de protección laboral de inclusión de reivindicación hoy fue nombrada por el presidente de la república en medio de su discurso exactamente en las reivindicaciones que se han obtenido con ella amparada de allí en adelante va a trazar una nueva línea estratégica constituyente seguimos hablando de todo lo que incluye de todas las medidas del alcance glorioso y exactamente el pueblo venezolano puede tener diferentes garantías me gustaría su opinión luego de conversar acerca de diferentes tópicos de lo que va a ser la aplicación en lo práctico porque muchos venezolanos se estarán preguntando ajá pero en qué va a repercutir de manera positiva más allá de todo lo que lo macro que hemos conversado que es importante blindar a nuestra república todo lo que ha sido lamentablemente ese esquema de sanciones que se ha dilapidado por completo el ingreso de divisas al país pero en lo práctico ese venezolano que hoy está experimentando una semana de cuarentena radical qué objetivo positivo va a obtener cuando se apruebe esta ley de manera práctica en la vida cotidiana lo primero tú lo habías mencionado es la reestructuración del régimen laboral que en su postura más avanzada tuvo el protagonismo del presidente Chávez casualmente todos debemos recordar quizás con tristeza pero a la vez con admiración que el presidente Chávez vino exclusivamente a firmar la ley de trabajadoras y trabajadoras y a nombrar en ese mismo acto por primera vez a los integrantes del consejo de estado después él se retiró el mundo pues de aquella enfermedad pero ahorita lo que quiero es significar la gran valentía y compromiso con los trabajadores de Venezuela eso va a ser complementado nunca va a ser regresivo no hay ninguna posición regresiva en materia de derechos humanos sociales o derechos humanos laborales o derechos de las mujeres y en el orden concreto al restablecer intentar estabilizar y lograr la estabilización del signo monetario que al lograr controlar la plus suprainflación a la que hemos estado sometidos bueno sin lugar a dudas la consecuencia inmediata es el bienestar lo que los ingleses llaman welfare state el estado benefactor es decir un estado que para el bien que para el bienestar que para el cumplimiento de las necesidades básicas fundamentales hay que agregar también un comentario en la reflexión que hemos venido haciendo todas esas medidas coercitivas unilaterales violan el derecho internacional el derecho de gente los principios y valores quienes pueden establecer un sistema de coacción en el marco de los tratados internacionales el consejo de seguridad de las naciones unidas es el único que de acuerdo a la carta de nueva york podría tener esa potestad y sin embargo está limitada por el conjunto de tratados acuerdos y resoluciones que regulan todo lo relativo a los derechos humanos fundamentales el resumen es que tendremos un mejor salario un salario vital un salario integral para allá vamos tendremos una mejor infraestructura lo que genera empleo para allá vamos también tendremos frente a la inversión internacional un sistema de seguridad jurídica claro que es lo que normalmente los inversores piden como garantías incorporamos como el gran aliado al sector privado a la empresa privada hoy día menoscabada por esas sanciones sobre todo como bien tú señalabas en lo que es la evaluación del riesgo y esas garantías ese sistema de garantías se los va a proporcionar el estado venezolano para que tengan un carácter competitivo puedan participar y ayudar pues en el progreso del país de tal manera que tendríamos un bienestar en primer lugar tendríamos mejores servicios públicos vamos hacia un salario vital e integral vamos hacia una mejor ordenación de los servicios públicos fundamentales en términos de educación en términos de sanidad en términos de salud en tantos otros términos que la ley y también las políticas que venía desarrollando el presidente maduro vienen ahora progresando desarrollándose y concretándose en esta ley yo debo decirte que también hay un punto revulsivo de esto y es el 6 de diciembre la continuidad de este trabajo que comenzará ya la próxima semana yo estimo que la próxima semana en el plenario de la asamblea sea aprobada la ley y de manera inmediata durante los meses de octubre noviembre y diciembre el último trimestre empiece su proceso de ejecución yo estimo que con una asamblea re-legitimada con la participación de todos sectores pacíficos constitucionales plurales de la vida de la nación podamos nosotros consolidar ese progreso ese desarrollo y esa pues situación con los Estados Unidos frente a eso quería comentar dos cosas la primera nosotros nadie tiene un odio inexorable hacia los Estados Unidos son ellos los que han iniciado hace varios años ese ataque ese asedio y la contestación de Venezuela ha sido el diálogo ha sido llamarlos al diálogo llamarlos a la sensatez llamarlos al derecho internacional llamarlos a buscar un encuentro donde no se dañe el pueblo de Venezuela el presidente lo ha dicho estoy dispuesto a hablar siempre y cuando no pretenda que comprometa la soberanía de la nación porque eso no lo va a hacer pero si dispuesto a hablar de todos los temas sectores y situaciones que pudieran corresponder en un marco internacional que entran en juego intereses geopolíticos geoeconómicos de carácter geoestratégico entre tantos otros nosotros queremos más bien que ese diálogo se produzca y que superemos cualquier antagonismo pero con respeto respeto a Venezuela respeto a nuestro pueblo respeto a nuestra geografía nuestra historia nuestra identidad y a los principios y valores que nos vienen inculcados desde el padre libertador Simón Bolívar yo creo que ya varios de los candidatos a diputados yo entre ellos que soy candidato uno lista por Aragua casualmente venimos preparando un plan de trabajo para desde el primer día accionar con muchísima fuerza en un parlamento que tiene que ser luminoso y que está dirigido fundamentalmente al cambio no es que nadie vaya a quebrar bandestas no es que nadie vaya a entregar sus ideologías no preserve y defienda sus ideologías pero por encima de eso está la patria por encima de eso está la nación venezolana por encima de eso está el conjunto de aspiraciones valores y creencias del pueblo venezolano y a eso nos debemos fundamentalmente oyente hay algo particular que me gustaría también su análisis tomando en cuenta que ha sido parte de diferentes proyectos constitucionales y este no es la excepción hay un término que es la reserva y el manejo de la información y me gustaría su apreciación al respecto se crea un régimen transitorio en materia de confidencialidad y en reserva de información para proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el poder público a fin de proteger los intereses de la nación frente a las amenazas de las medidas coercitivas la creación de un observatorio sobre las medidas coercitivas destinadas al seguimiento y estudio del proceso así como la difusión y la información hacia la comunidad nacional e internacional y finalmente la creación de un sistema de protección legal a las víctimas de las medidas sancionatorias a cargo de la Procuraduría General de la República esto es un tema fundamental constituyente tomando en cuenta de que hemos sido víctimas del robo de CITGO del robo de patrimonios como monómero del robo de varios buques y usted lo decía ahora y el jefe de estado también se refería a lo que fue ese embargo esa confiscación ilegal de un combustible que le pertenecía al pueblo venezolano y que de manera pirata fue intervenido confiscado por los Estados Unidos pero también ha habido lamentablemente conspiración interna como el caso de petróleos de Venezuela que han dado información para bloquear empresas y también transacciones en el extranjero que obviamente han repercutido en menor calidad de vida en el pueblo venezolano exactamente la ley que maneja en torno a las reservas para justamente poder blindar ese conocimiento y que no haya mayor persecución porque lo comentábamos hace poco difícilmente el imperialismo norteamericano cese en sus agresiones y le hago una segunda pregunta aprovechando su apreciación sobre lo que va a ocurrir el 6 de diciembre el jefe de estado dijo no le fallemos a Venezuela el 6 de diciembre es una fecha clave todos coinciden quienes van al parlamento en las diferentes toldas que tiene que haber un cambio con matices por supuesto pero que debe haber un cambio de lo que ha sido la promoción de sanciones y medidas coercitivas como puede ayudar también para este propósito de blindar los intereses internacionales de Venezuela la asamblea nacional que se instale el 5 de enero y este régimen cuando comience a regir de manera confidencial que argumentos positivos le traerá al pueblo venezolano mi amigo lo primero es que el tema de la reserva sobre las políticas de estado y sobre cierta estructura de decisión en el orden interno del país está previsto en la institución hay en materia de seguridad y defensa pero de seguridad en su sentido integral están establecidos los mecanismos de reserva así como también el llamado concepto estratégico nacional que van de suyo de conjunto en lo que tiene que ver con la defensa el cuidado la protección del estado venezolano y su intangibilidad de tal manera que la sola aplicación de la constitución se podría probablemente establecer algún procedimiento en la ley pero la sola aplicación de la constitución ya nos garantiza nos tutela y nos protege de manera muy definitiva en lo que tiene que ver con temas de seguridad integral del país y el tema de la reserva porque lamentablemente hemos tenido tú mencionaste una ahorita pero hemos tenido experiencias sumamente lamentables en lo que respecta a la elección parlamentaria el presidente el presidente ha sido muy claro y aprovecho para dirigirme al pueblo de Venezuela en la inmensa audiencia que te está escuchando oye no oigan rumores no le presten atención a tanta habladera de tontería no el presidente acordó que el presidente llegó a la idea de que no va a haber elecciones de que unos sectores no lo van a permitir todo eso es mentira todo eso es falso esas son formas de intentar debilitar el proceso electoral proceso electoral está marcado por una norma constitucional que exige que en enero el 5 de enero se tiene que estar instalando la nueva asamblea nacional con su directiva la única forma es que todos estemos dispuestos a entrarle a trompadas a la constitución y eso no lo vamos a hacer nosotros la vamos a defender hay una frase que el presidente repite mucho llueve truena o relampaguee va la elección del 6 de diciembre el pueblo tiene que alitarse vendrán cosas vendrán saboteos vendrán cuestiones de todo orden además de la rumorología ahora tecnificada pero muy tradicional en nuestros pueblos bueno tenemos que tener un alto nivel de conciencia frente a todas estas cosas y saber a dónde van dirigidos en realidad esos rumores nosotros vamos a ir a una elección hay 14 mil 500 y tantos candidatos las fuerzas bolivarianas solo tienen creo que 512 candidatos y hay alrededor de 110 partidos políticos que están participando se incrementó un 60% perdón 62% se incrementó el conjunto de curules para que exista una representación democrática plural representación de la minoría y de todo el país y tengamos entonces un parlamento luminoso plural ciertamente con diferencia de opiniones en la contienda en el debate en la argumentación pero muy afirmativo todos en el amor a Venezuela en el amor a nuestro pueblo en el amor a nuestros valores en el sentido patriótico y nacionalista de Venezuela de tal manera que esa última pregunta que tú me haces mi respuesta es muy concreta vamos a las elecciones el 6 de diciembre y el 5 de enero semanas después de 2021 de 2021 se estará instalando la nueva directiva y la nueva integración de la asamblea nacional y ya con leyes como esta será muchísimo más fácil el trabajo de defensa del país esa asamblea nacional tiene una enorme responsabilidad que es rescatar todo lo que nos robaron rescatar cigos rescatar lo que nos robó Portugal o tiene retenido lo que tiene retenido Inglaterra la Gran Bretaña lo que se han robado los Estados Unidos entre tantos otros países bueno esa es una de las funciones primordiales y eso no es un tema ideológico eso es simplemente un tema de respeto a nuestras normas a nuestro estado de derecho y de amor a la patria a Venezuela constituyente nos gustaría último por última pregunta consultarle un tema no menos importante y tiene que ver con la participación del pueblo venezolano hace 48 horas exactamente el jefe de estado anunció que se abría la plataforma patria para consultarle al pueblo su opinión acerca de esta ley siete preguntas que fueron respondidas por millones pero hoy también lo convocó usted y a todos los constituyentes al debate plural que no solamente sean los 545 hombres y mujeres que integran la plenipotenciaria sino que esto llegue a millones de personas ¿cómo hacerlo? y en caso particular de usted que lo nombró hoy el presidente de la república exactamente en esa locución vinculada al debate plural de esta ley para que el pueblo la conozca y para que el pueblo decida exactamente cómo se va a aplicar de la mejor manera posible ¿cómo se va a hacer en este orden legislativo y la premura de aplicarla lo más pronto posible? eso se hace como ha venido trabajando la asamblea constituyente tiene 22 comisiones la integración de esas comisiones es de todo el país y de todos los sectores entonces esas comisiones van a los estados van a las comunas van a las localidades a los barrios a las plazas a las urbanizaciones al debate sobre los puntos específicos tú sabes que así se hizo con la ley constituyente del plan de la patria y así se hizo con otras normas las disposiciones que la asamblea constituyente ha emitido bueno es el mismo método que ahora se empleará de participación activa de todos los sectores de la vida nacional además de las consultas de carácter general con los especialistas además del aporte que hará nuestro pueblo siempre sabio sobre sus necesidades aspiraciones lo que desean de la ley y seguramente habrá que mejorarla y perfeccionarla están también elementos muy técnicos que tienen que ser consultados con gente de una alta especialidad que acabo de hablar del sistema criptoactivo y del petro estas son cuestiones que tienen que ser consultadas y luego llevadas con mucha claridad al pueblo de Venezuela como tú sabes inteligente es un pueblo muy sabio y es un pueblo además lo ha demostrado estos años con una gran valentía capaz de resistir todo lo que ha tenido que resistir del embate del primer imperio del mundo en el orden tecnológico en el orden financiero en el orden de los medios de comunicación social y la distorsión pues que son capaces de hacer de tal manera que yo creo que vamos en muy buen camino y esta ha sido una gran decisión del presidente en la que lo apoya irrestrictamente el poder constituyente originario constituyente muchísimas gracias por estos minutos de calidad que han sido sin lugar a duda muy auspicioso sobre todo para lo que viene de aquí en adelante en torno a la aplicación de esta ley en el último trimestre y ya pensando en el próximo quinquenio que arranca el 5 de enero del año 2021 muchísimas gracias y un fuerte abrazo un abrazo las palabras del constituyente Hernán Escarra y hemos desglosado tanto las láminas de todos y cada uno de los argumentos positivos el desarrollo de la aplicación como va a abarcar a toda la sociedad venezolana y vamos a cerrar con los términos importantes que es la supervisión de la ley y hay tres ítems que debemos leer ley que estará sujeta a los controles constitucionales en un marco de cooperación y colaboración para el cumplimiento de sus altos fines por parte de las ramas del poder público por sus objetivos y naturaleza estratégica corresponderá directamente al consejo de estado la supervisión y seguimiento de la aplicación de la ley y la verificación del cumplimiento de sus fines en la mitigación y reducción de los impactos causados por las sanciones esto es el consejo de estado es decir que es una ley constitucional pero que tiene alcance está el consejo de estado que está presidido por el dignatario venezolano pero también es la conjunción de las fuerzas militares las fuerzas del poder del estado para realmente tomar las más acertadas y las decisiones en tiempos de apremio ese ente consejo de estado es el que va a regir directamente en medio de la aplicación de esta ley y finalmente todos los actos públicos dictados en aplicación de esta ley quedan sometidos al control posterior por parte de la contraloría general de la república que todos saben exactamente es la que regula el buen funcionamiento de toda la administración pública ha sido la ley con todos y cada uno de sus elementos recuerden ustedes ley anti bloqueo va a regir en el último trimestre de este año 2020 año difícil complicado de pandemia de arremetida como ha recrudecido el sistema de bloqueos ante Venezuela pero ahí está una alternativa